Y llegaron los saludos de Gran Tatín, por ahí está, ando con los nenes, las nenas, ando con mamá, ando con todo el mundo, feliz cumpleaños, nuestra amiga que está allá en Master Control, Maribelian, felicidades, feliz cumpleaños Maribelian que está allá en Master Control, que siempre está con nosotros, felicidades mi amor, muchas, 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 que estamos con ella, seguro que sí, claro que sí, Tatín, tenemos los saludos, ya, Alberto Rosario de Orocovi, de paseo que está en Puerto Rico con Mari, la enfermera Ana, le da un saludo a la doctora Ailén Díaz y al doctor Irán Pavón, familia Collazo Papadilla, Juan y Ana de las Mareas, de Salinas, Javier del Toro, de Junco, que también cumpleaños, Bernina Patilla, cambia papá, tía Raquel Vargas de Ponce, Alan Viera, que cumple 44, Margarita Laureano, Manuel Carraquillo de Junta, Javier, ah, me colaron uno ahí, Javier Duel, Gregory, ah, ya yo sé González, 25 años, Jessica, Maris Rodríguez, Titi, Lula de Bayamón, se me olvidaron los espejuelos. Tatín, vamos a una pausa, busca los espejuelos y vengo rápido, este Puerto Rico gana, mira los nenes ahí, ahí está, vengo ya.